Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado, aún no guardo rencor Pero en la cama me juraste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti si te creo, cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor Hay todo me gusta al lado de ti, en la esquina no me tratan como emprendí Soy un maquinón pero me tenían en ti, me sentía fea como Betty Y ahora estoy pretty, ay, en la disco bajándome la botella y mojé Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como es La verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta y fui yo la que coroné Contigo mi amor, mi cama se lleva mejor Ey, ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor Dime, Henry, dime Si Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor Dame, Gabri Hey Hey Sabor Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor